¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, México! Oigan, Cristian Nodal es un hombre que se reinventa constantemente. Y por eso, Eduardo ya está acá, que ni siquiera lo saludé, por eso cambia mucho de look y ahora sorprendió a todos con este exótico tinte de pelo. A ver a quién se le... Pero por si esto fuera poco, Cristian decidió hacerse otro discreto tatuaje, esta vez en la cara. Se puso un tatuaje tradicional tarahumara. Miren nada más. La calma. Unos tatuajes, exacto. Acá, exacto. Ok, pregunta seria. ¿A alguien más le sorprende que Cristian se haya rapado y no haya tenido tatuada Belinda en el cráneo? ¿O soy solo yo? Como que es el único. A mí muchísimo de haberse tatuado esto cuando los tarahumaras lo corten. Ay, nada más digo. Y se queden con el anillo de Nodal encima de todo. Ese anillo ya no lo va a recuperar jamás. Pero viendo los tatuajes que... Me gustó esta, está artístico. Me lata esa idea. Y si usted tiene más de 30 años y hace TikToks, déjeme decirle que Pepe Aguilar lo odia. Te lo juro. Es que a él ya no le parece que sean cosas que se deban de hacer a esas edades. Y así arremetió contra los tiktokers rucos. Ok, ok. Ah, güey. No sé qué está peor. Hacer TikToks después de los 30 o referirte a ti mismo en tercera persona. No, sí sé. Sin duda lo segundo. Sin duda. Pero ya no entendió. México ya cambió. Gracias. Sofía Rivera Torres. Pepe, 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 pepe. ¿Qué vas a querer de cenar ahorita que lleguemos a la casa? Pepe. Pepe, pepe, pepe. ¿Cómo le decíamos a pepe? Sofía Rivera Torres, final feliz. Eduardo Videgaray, por favor, llévate. Para practicar clavado se tiene que hacer buena técnica. Aquí le tenemos ejemplos de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe hacer a de echarse un clavado. Ok, ya vi lo que decías. Oye, y me surge la duda. ¿Tú cuánto aguantas con el puro clavado, Eduardo? ¿En dónde? Porque puede ser, no sé, aquí o en Acapulco. El nivel del mar, pues se aguanta más. ¿Y entonces? Háremos la prueba. Háremos la prueba.